Ahora los números hasta el día de hoy, 24 de marzo, y así está el panorama, se registran 177 casos positivos por COVID-19 en nuestro país, con un rango de edad también entre los 2 y los 87 años. Y como vemos aquí, continúa el número de solo dos personas recuperadas hasta el momento, dos lamentables defunciones debido al COVID-19 y 1,619 personas que se han realizado la prueba para saber si tienen el virus, fueron ya descartados, que por fortuna no tienen. También en las 7 provincias, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los casos por cantones Alajuela, el cantón de Alajuela es el que hasta el momento tiene más casos, con 35 en total, seguido de San José con 18 casos. Luego le sigue Escazú en un tercer lugar con 13 casos, Santa Ana también con 13 casos, Goicochea con 7 y Heredia también con 7 casos. Hasta el momento, como decíamos, los grupos de edad van en un rango entre los 2 a los 87 años, pero vamos a ver cómo se distribuye y este gráfico nos los muestra mejor. El que vemos, la barra de color rojo son adultos, 154 personas de estas 177 son adultos. Ahora pasamos a 16 adultos mayores, que recordemos que son la población más vulnerable, y 7 menores de edad, que también este número se ha mantenido desde ya hace varios días. Y por fortuna no ha aumentado tampoco el contagio del COVID-19 en los niños, en los pequeños. Vamos a ver ahora la distribución de las personas contagiadas con COVID, pero por género. Lo azul, 103 hombres se refieren, bueno, como decíamos, a hombres contagiados en este momento, que es en su mayoría del total de personas con COVID-19, y se reportan también 74 mujeres en nuestro país, y como decíamos, también se mantienen en este momento aislados precisamente por el contagio. Y bueno, de esa manera también retomamos las palabras del ministro de Salud, donde solicita no bajar la guardia, donde también hace un énfasis importante en el dato que dio el día de hoy, donde se reveló las edades de las personas que se encuentran en este momento en cuidados intensivos. Y bueno, esto también es un llamado a toda la población en general, porque todos podemos contagiarnos en cualquier momento. Así que por favor, no bajen bien la guardia.